bueno loco buena remate acercando metió acercando metió acercando metió este va por atrás loco me voy a rematar con rabia y hola chicos vamos a la comunidad de free fire con mascotos y espero que se encuentren muy bien porque yo soy excelente pero el hecho de que hoy chicos estamos de vuelta con un super game peinamento y mis tres siguientes para el canal el día de hoy pero chicos el día de hoy les traigo un video que me han estado pidiendo muchísimo en este caso de las partidas con las que yo jugué en este caso cuando donato me invitó a jugar con sus hermanos en este caso pues lo que es yankee el torino y la verdad pues fueron partidas muy épicas jugamos como dos horas y media de seguidas ni siquiera paramos ni un momentico fueron de seguidas y pues prácticamente jugamos demasiado no en este caso les traigo lo que es el resumen de mis mejores jugadas en este caso pues participando en este duelo de escuelas clasificatoria tuvimos una racha ganadora todas las partidas las ganamos bueno casi todas llegamos a perder una como de 20 partidas que jugamos la verdad fue super fantástico jugar con donato y lo que es yankee lo que es el torino la verdad son muy buenas personas y son muy buenos jugadores de free fire entonces pues la verdad fuimos prácticamente como la escuadra invencible lo único bueno lo único que hay que aceptar lo único que hay que agradecer es que pues prácticamente no salió ningún hacker entonces eso fue como que una ventaja por parte de nosotros y la verdad chicos es que fueron partidas fantásticas libres de cualquier hacker así que pues ya saben reventar ese botón de me gustas en este caso pues cuando jugamos estas partidas donato estaba en directo yankee y el torino ya grabaron un vídeo por si se quieren pasar a sus vídeos ahí lo estaré dejando en la descripción y pues simplemente los dejo chicos ya saben reventar ese botón de me gustas si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y por favor te invito a que te suscribas en mi segundo canal de youtube que estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores muchas gracias por todo el apoyo y espero que disfruten del siguiente vídeo yo digo quién me está dando golpes era un enemigo loco tratamos de una vez si te gustó loco o no bueno pero pegamos aquí si vamos a poner preciso bueno, bueno en la pared hay un loco revienta la pared y lo van a matar ese es el duro, el que nos mató los dos buena pero quedan los de la pared bueno, bueno, otro viste como cayó se cayó voy con Steven, papá y dos y dos dale, dale la cabeza a uno buenísima vente ya, vamos por todo derecho cuidado se arrebente la cabeza a uno pero me la arrebentaron la cabeza a otro también atrás, atrás, atrás extrañado está tocadísimo, tocadísimo, tocadísimo hay otro que viene subiendo viendo, subiendo vamos, Nato no le tumbé, le tumbé vamos, vamos, revíjame hay dos en el piso revíjame que Steven tiene al último allá te está persiguiendo a puño, loco si, si, tiene clave, tiene clave tomate buena, buena, buena ya Steven corriendo ahí hay uno en la base eh, tengo uno aquí montado en el techo allá ay, ya lo pillé lo bajé a él del techo buena ah, lo bajaste buena hay otro aquí al lado hay otro aquí al lado de la derecha atrás, atrás, atrás a la derecha, Nato buenísimo con B vale, hay otro que se envasa pero no frene armas cubranme, cubranme, cubranme ahí vale, Felipe buena no tenía armas bueno, el defecto está en la car si la viste con la habilidad esa si, también si yo tu me voy aquí también buena 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 la vamos arrasando abajo ataría una barrera ahí, yo me muevo pues ahí hay uno en el piso con la cabeza a uno ya lo oye ya lo llevo buena cuida Vector bueno ah, de atrás atras what tuyo, Nato reviéntalo arriba, está arriba vale, sigue nuestra va te tengo que ver muy bien ahí están los dos me hace Dante no, Nato si, puse un aparito ahí están los dos arriba vamos ay, me tumbó no el casco de Reiko me tumbó vale, está arriba estoy cubierto aquí 150 repetir vale, está muerto Juanes, Juanes, que está curando le llegó no, loco, sigue disparando, viste no, un duro dale, sí bueno, qué tan arriba está escucha ay bueno, bueno se murió ahora sí se murió señala la verdad la verdad creo que fui a expecto ahora que esta partida a ver cuánta quilla a ver otra vez es un duro haciéndose cero kill la verdad creo que fui a expecto ahora que esta partida bro, pero vean el daño de Stien no, me ha vuelo rematando están por aquí, están por aquí cambian las armas cada día como en el otro modo hay un montón ahí, Héctor le volé la cabeza a uno vamos no le fui a dar el último tiro 88 le quita tumba a uno tumba a uno tumba a uno te estás matando y me vas a rematar bueno, bueno, bueno pero te moriste igual tengo una aquí tengo una aquí vamos me mata me mata en la cabeza, buena buena, yankee cuéntale la historia cuéntale la historia sí, sí cuéntale la historia vamos vamos no, no, no tumba a uno tumba a uno solo queda uno creo xt54 buena buen servicio buen servicio tumba a dos vamos ahí está otro uy nos van a remover a todos no lo revive al final vamos vamos cuidado buena bien, buena chicos bien, bien, bien buenísimo loco están arriba de todo ahí los tíos agarran mi tíos tiene por la espalda creo buena se salvó cuidado me saltó me caí con caída no, me hirieron todo en el aire no, me está rematando ahí arriba Steven nos va a matar ahí arriba en la tina ahí arriba me cayó me cayó me cayó una aquí me cayó no no granada me cago en loco donde va este loco ahí está que en todos lados están arriba abajo izquierda son los zetsu donde están si no son unos fastidiosos odio la tática esa de la lombriz me hago ahora por donde te pararas te daban siempre un tío vamos en tío ahí confío en tío buena loco buena remate es el sucio me estoy acercando me estoy acercando te va por atrás me va a rematar con rabia no pide no puse siete puse siete corre no te reventé la cabeza de aquí abajo a ver si me contó el daño me viene rugeando me estoy quitando me estoy quitando loco no no cuidado me baqué me baqué me va a rematar no la zona de humo cuidado ahí ahí me marcó que hay gente pero no haciéndolo cuidado con la casa cuidado con esta casa que está en frentecito aquí apenas en frentecito ahí se apareen hay una frenta hay una frenta cuidado Vector creo que uno está despecado es lo que pasa enviámonos no se puso la pared buena buena queda que está conecto el azul bien me mató a mí no se puso la pared nunca tengo lag bueno bueno loote me ay los tengo todos aquí ok vamos con Steven bueno tienes a dos creo yo te juro no cuidado tomé 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 vale vale bueno yo le reventé la cabeza de aquí ok los dos están con nosotros con Héctor y conmigo está reivindos cayeron tan rápido bueno buena 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 bueno vamos que no tienen vida nada no tiene no tiene no tiene no tiene no tiene dale jane dale yo ruido ello ruido se murió de una el loco me Yo tengo la tonso, pero te disparando, se le quedasome buena Tumba, 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 tumba Viene uno por derecha, por donde está el 4 Lo bajé, lo logré bajar, pero me va a rematar Aquí estoy yo, tu calvo Bro, gracias bro Nos metemos aquí, nos metemos aquí Cuérdate que me escuro y te ha dicho la mano Ahí está Te va por detrás Ahí está, está metiendo en esta casita, en este cuadrito Buena Buena Estoy recargando Un tiro Está con Héctor, con Héctor Aquí, sigue eso, Rivero, tranquilo Viene ruiseando Ahí viene ruiseando Ahí va Buena, buena, buena Recojan loot, recojan todo lo que puedan, paredes A ver Se filtró Se ha quemado Buenísima Tu voy a poner te tumba a uno Tumba a uno Buena Tumba a uno Buena Tumba a uno Tumba a uno Cae contigo, Héctor Sí, puede ser Te va, Steven Te va, Steven No sé si lo escucho Voy, voy, a ver si me pego un francazo Es tuyo, Crack Buena Buena Si, yo espaljamos Va uno Ah, el defecto me va para el piso Buena Buena Queda uno Queda uno Queda uno En la base, en la base En la base En la base Me dio un pillazo en la cabeza Tanta agresividad Tanta agresividad Buena, está arriba Está tocadísimo ese Mira, se cayó Se le transportó Una de dos Arriba, arriba Luego, tumbé, lo tumbé Buena Una de arriba Hay que subir Buena 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 equipo Tienen como 150 de vida cada uno Espera que porque a mí me da Ay, están todos acá arriba, parce Tumba a uno Yo tumbé a otro aquí Mentira Ya otro Ya el de un Tiene Tiene la mató a uno Buena, buena, buena Buena, buena ¡BREEL! 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 Mira, rodeo, rodeo, choco Eh, me van a pisar Vale arriba Buenísimo Buenísimo Buena Lito Pero todavía no ha llegado el Rappi Compuérselo ya Llévense la kill No dejes que se hagan la kill Revivame Ya está Está retocado Está retocado Vamos yankee Tiene la kill Tiene la kill ¡Una niña! Tiene la kill Tiene la kill ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto! El diente hermano lo baja Y uno de este también Ahí está Ahí viene arriba también Y uno de esta casa también Lo paran, escúchame, Héctor Lo paran Lo paran y lo vuelves a tumbar ¿Listo? Dale, dale Estoy en eso Estoy en eso Me tumbaron pero llevo cuatro ya El de techo, el de techo, el de techo se ha tocado Tú pa' la voz, tú pa' la voz Héctor Buena No, lo van a ir a parar No, no lo están reviviendo No, acá está el último Matalo, lo he tocado, un tiro ¿Dónde está? Uy, vamos Héctor Me remonta, me remonta No, no, escúchame, remata el tuyo Tranquilo, te voy a estar siempre con ellos No, tumbé, tumbé, tumbé Remátalo ya, remátalo Te tocó a ese, matalo, buenísima En la L Ah, no, estaba jugando al que no era Reita, ya lo hice Hay uno en el techo Tuve a uno, tuve a uno Tuve a dos Lo quitaron en la barrera Listo, listo Listo, listo Lo luteo, lo luteo Ah, pararon el de acá Lo está parando Bueno, sí, lo paró Buenísimo Subieron Tumbé Buena Bueno, voy a empezar a rematar Ah, lo está reviviendo Sí, sí, lo puede revivir Lo pusieron una paleta en clave Buenísimo, cuidado, cuidado Rusea, 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 Rusea Bien, bien Bien, bien El de blanco está un tiro Bueno, se curó Buena O sea, el otro se ha retocado, Yankee El otro se ha retocado, Yankee Que no me remate Vamos La reventa la cabeza Buenísimo El de blanco lo vieron Se curó Aquí Te ayudo, te ayudo Buena 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 Caraca, ahí Y lo poco me la va a dejar en la primera Buena, Yankee Yankee está haciendo bastante daño aquí Ahí cae ese un tiro Tienes una alfota aquí ¿Ya ha pisado? Sí, bien Queda Héctor Lo va a hacer Cargale Ahí está, ahí está Se movió Te va con Yan Va contigo, Yan ¿De dónde? ¿Dónde están? Unos aquí Ahí uno aquí Hay 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 uno aquí Un tiro Se dio la vuelta Te retrocedió ¿Dónde está el otro? Bueno Ahí está atrás Ahí está atrás de ti Ese que me tumbó No lo acasó atrás Dale Yankee Lo matás Buenísima Buena Tuumbe a uno yo ¡Dame! ¡Qué rapiñano aquí! ¡Tenés uno atrás de Steven! Deje tocadísimo al que marquee, al que marquee, al que marquee tocado. Buena, 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 buena. 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 Yo aquí los puedo espaldear cuando tumbe a uno y se rusean el eso. Dale, dale, dale. Porque es que el del Franco no me deja, tranquilo. Bueno, remata. O sea que se puso hoy a cabo mi pulite de tubo. Ok, se movieron por la derecha. Por la izquierda, digo. Pongan esos contenedores. Aguanten ahí, que no los mate, que no los mate. Ya yo bajé, ya yo bajé. Dice que vamos jugando. Hay uno en ese camión, Héctor. Sí, sí, sí. Es el que me anda disfarando hace rato. Vamos. Mira, ahí estaba. Le quité 23, le quité 23. Dale, están los quemados. Buena ese, mamá. Dale, no me ha cansado, pará, no me ha cansado, pará. Ahí está, ahí está ya, da un tiro. Bueno, vamos, loco. Me desmuteé mientras hablaba en el directo. Dice que vamos a desvanecer esa voz. Acá tengo a todos. Ok. No, es directo. Tombeé a uno, tombeé a uno, tombeé a uno. Y el otro lo recae. Voy, voy, voy. No es engranada. No, me apareció uno por la espalda. Dale, dale, está. Ahí remate a uno ahí. Uff, parça. Dale, nada más. Hay que alquil. Mira, allá en esa pared hay gente. Cuidado, ya. Cuidado, mira. Ahí está uno. Cuidado, mío. Buena. Queda este. Me estoy burlando del que me estaba matando. Bueno, bueno, bueno. Dale, para burlarme, para burlarme, para burlarme. Es rápido. Me encerré donde lo maté y empecé a bailar. Mira, mira, yo también estoy bailando. Ah, pero nadie me está viendo. Buena, loco. ¿Cuál fue el rojo para el cubo? A ver, voy a subir diamante 1. A ver, a ver, yo platino 4. Aquí también subí a platino 4 en esa cuenta. Una guara, loco. Yo subí a, yo estoy casi platino 2. Yo. ¡Suscríbete!